...con todos ustedes lo que nos está llegando en materia de información a través de el Waze. A ver, hay un dato muy interesante. Ayer nos preguntaban, mire, ¿y esto cómo funciona? Bueno, muy sencillo. Usted lo activa, lo descarga en su teléfono inteligente y él, sin necesidad de identificar la identidad de la persona, simplemente por el movimiento del aparato vía localización a través de satélites y otras de las maravillas de la tecnología moderna, muestra cómo está el tránsito en materia de velocidad. Por ejemplo, acá, y ojalá que se logre apreciar bien, esto que ve usted en este color naranja es básicamente el Boulevard San Bartolo, que se encuentra a esta hora poco congestionado y cuando digo poco significa que la velocidad promedio a la que usted se mueve es 19 kilómetros y más adelante, aquí cuando comienza el Boulevard del Ejército, la cosa se comienza a complicar un poco más. Más carga vehicular, estamos hablando a una velocidad promedio de 30 kilómetros por todo el Boulevard del Ejército, de pasar por cárcel. Desde el de mujeres, sigue usted, hasta la unidad de salud de Ilopango. De la unidad de salud de Ilopango, en adelante, pasando por el empalme de la calle La Unión y por el lugar del Ejército, siguiendo por Puma Morazán, Food en Sollapango, Plantosa, la Fabril, la Texaco Boulevard, Walmart y otras más, todo eso está con un tránsito que se va intensificando, pero que todavía no llega a convertirse en un verdadero problema. Vuelve a ser problema a la altura de Amanco y de ahí hasta la 54 Avenida Sur, siempre sobre el Boulevard del Ejército, en el empalme con estas arterias. Así están las cosas a esta hora de la mañana, gracias a quienes confían en nosotros para elegir la ruta a utilizar. Hasta aquí el informe de hoy.